Que la iglesia está en nuestro canal, él va a empezar con los moradores que estén orando, con los moradores que estén enchufados, con los moradores que estén atentos, porque él se da cuenta que está solo, se da cuenta que la iglesia está distraída, se da cuenta que la etapa previa no generó el resultado que estamos esperando que genere. ¿Amén? Y qué importante es que entendamos que somos un equipo, el hombre que está ahí y nosotros que estamos abajo. Que si él tiene que estar preocupado, si él tiene que estar atento, si él tiene que estar buscando a Dios, si él tiene, nosotros también, porque ambos tenemos la misma responsabilidad, y estar arriba es lo que estamos abajo. Ambos tenemos el mismo objetivo. ¿Me sigue iglesia o no me sigue? ¿Me entiende un poquito entonces lo que es la etapa previa? Esta preparación, donde a través de los testimonios generamos fe, donde a través de la alabanza generamos que Dios se mueva, donde a través de la predicación generamos que el Espíritu Santo tome libertad para traer convicción de pecado. ¿Me va entendiendo o no me va entendiendo? Todos los condimentos que nos van a ayudar al objetivo final, que es la salvación de las vidas, y que no nos podemos dar el lujo de perder estas armas o herramientas que Dios nos da para pelear esta batalla, para que el diablo sea avergonzado. ¿Amén? ¿Por qué queremos que Dios se mueva? Porque no es con escenso ni con espada, sino que mi espíritu ha dicho eso.